serían estas dos, blanca y menta, las pueden encontrar en aquelare.com bajo la denominación de toalla de desmaquillante reutilizable, entonces les voy a hacer una pequeña demostración de cómo funciona aquí pues como en vivo y en directo para que lo comprueben, en este momento tengo agregado en mis ojos esta pestanina de Maybelline, es una pestanina que la pueden encontrar en farmacias normales, una pestanina muy común de uso diario, yo ya me la agregué hace un tiempito para que no vean que pues no se da fresca y me la quito de una, sino que me la agregué desde por la mañana, entonces está pegadita y les voy a mostrar que solo con agua, en este recipiente tengo solo agua, me voy a retirar pues la pestanina que es como el componente de maquillaje que más dificultad nos da, que nos da ojos de panda, que es unos tres días después todavía limpiándose, entonces por eso usamos la pestanina para la demostración, entonces lo que yo voy a hacer es impregno la toalla de agua y suavemente me la paso por el ojo, no tengo que aplicarme presión así súper fuerte, sino suave y con repetidas pues como repeticiones ahí la redundancia, pero pueden ver que absolutamente todo el maquillaje empieza a quedar pegado en la toalla y vean que el ojo no está como teniendo ningún impacto muy agresivo frente a ese proceso de desmaquillante Juanis, cuéntanos un poquito por qué pensaste en ese producto para desarrollarlo claro que sí, entonces Bodeman hace a raíz de que como les conté, soy una persona de piel muy sensible y muy blanca entonces cuando yo utilizaba los paños los desmaquillantes o los desmaquillantes como en aceite o en crema y me los untaba con pomitos de algodón o algo así me hacían laceraciones en los ojos y eso me quedaba ardiendo por unos días o me sacaba a veces unas costricas y era una experiencia muy poco agradable para mí y no tenía como la manera ni el medio de encontrar algo que no me causara eso entonces yo optaba por desmaquillarme en la ducha con jabón así haciéndome en los ojos pero también estregarse los ojos no es muy bueno para la salud tampoco entonces empecé a investigar y di con un producto en Estados Unidos que literalmente era una toalla desmaquillante cuando regresé de Estados Unidos por la pandemia a Colombia me di la tarea de decir esta toalla la puedo producir aquí en Colombia y me voy a dar la tarea de hacerlo porque investigué esa marca y me di cuenta que está hecha en China entonces si pensamos en la huella de carbono si pensamos en las condiciones laborales que puede tener las personas que la hacen pues podemos imaginarnos que puede ser algo no muy bueno pues como en cuanto a trabajo justo, pagos justos y pues a nivel medio ambiente siempre ha sido algo que me ha apasionado entonces yo dije pues voy a tratar de hacer esto en Colombia con insumos locales voy a conseguir la gente aquí voy a conseguir todo aquí y me di la tarea investigamos de no sé nueve meses, un año hasta que después de muchos prototipos dimos con la mezcla de tela porque la magia como les contesta en la tela es una mezcla entonces dimos con la mezcla dimos como con todo hicimos la prueba piloto nos la mandamos a varias maquilladoras hicimos la prueba con pestañinas a prueba de agua echándonos fijador hicimos pues como varios test y dimos con la mezcla perfecta y nació pues como a raíz de eso sobre todo como para ayudarnos uno a que no tengamos una mala experiencia desmaquillándonos porque si nos irritamos los ojos nos molesta o algunas veces pasan dos días y todavía nos sale pestañina de los ojos o nos despertamos al otro día con una ojera porque la pestañina se nos regó entonces como primero esa experiencia negativa a la hora de desmaquillarnos segundo porque en cuanto al medio ambiente estamos reduciendo muchísimo la basura que producimos o sea una mujer promedio utiliza aproximadamente 63 pañitos desmaquillantes al mes lo cual pues si lo sumamos entre todas las que estamos aquí conectadas por ejemplo suma más de mil pañitos al mes es un basurero muy amplio y además pues que esos pañitos tienen plástico agregado entonces pensando en eso pues es una basura importante que producimos a partir de eso entonces la bodema nos ayuda a reducir ese tema y otra cosa muy importante es que a largo plazo nos genera ahorro porque si sabemos si sabemos un paquete de toallitas nos puede valer alrededor de 15 mil 20 mil pesos dependiendo donde las compremos pero una bodema en este caso con aquel área nos vale 25 mil pesos y nos puede durar 4 meses entonces en realidad pues también significa ahorro a largo plazo entonces son como esos 3 factores 1. la experiencia pues como positiva a la hora de desmaquillarnos 2. el medio ambiente y 3. el ahorro ok, espectacular y pues cabe aclarar que es 100% colombiano los insumos son 100% locales entonces nos evitamos esa huella de carbono de la importación del buque del avión de donde sea que llenan los contenedores para traerlos porque todo es aquí local todo está producido en Medellín en este caso y pues también el e-commerce en este caso aquel área también es 100% colombiano y también está encabezado por mujeres entonces es literalmente un co-branding de mujeres emprendedoras de productos locales así es tal cual así es